Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al vídeo que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este vídeo y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este vídeo. Dios te bendiga. Gracias por ver el vídeo. En la reflexión de hoy, yo soy la resurrección y la vida. En cierta ocasión, un faquir hindú con el pelo enmarañado y el cuerpo cubierto de ceniza estaba sentado bajo un árbol en profunda meditación. Sus ojos se posaron en las hojas de un libro roto que alguien había tirado. Formaba parte del Nuevo Testamento. Alizó las páginas arrugadas y leyó palabras que trajeron un extraño consuelo a su alma hambrienta. Se dispuso a buscar a alguien que obedeciera ese libro. Encontró a un inglés que le confesó obedecer. El faquir encantado notó que el inglés llevaba una banda negra en su brazo y concluyó que ese era el signo distintivo de un cristiano. Así que se puso una banda negra en su propio brazo y cuando la gente le preguntó quién era, señaló la banda y les dijo. Algún tiempo después, el faquir entró por primera vez en el templo de una iglesia y escuchó a un predicador cristiano. Al cierre anunció que él también era seguidor de ese camino y señaló a la banda como prueba. Le explicaron que era una señal inglesa de la muerte de algún amigo querido. El faquir reflexionó por un momento y luego respondió, pero leí en el libro que mi amado ha muerto y lo llevaré en memoria de él. Sin embargo, pronto comprendió de su resurrección y cuando se dio cuenta de que su amado vive para siempre, un gran gozo llenó su corazón, quitó la banda de su brazo y la luz de la resurrección brilló en su rostro al ser testigo del Cristo resucitado. En la reflexión de este día, continuamos recordando el evento más relevante en la historia de la humanidad, la base inmutable de nuestra fe y la única esperanza de salvación. No se completa con la promesa de un Salvador desde los tiempos del Antiguo Testamento para rescatar a la humanidad, ni con el cumplimiento de la profecía sobre el nacimiento del Salvador del mundo, ni aún con su martirio, sufrimiento, dolor, crucifixión y muerte. La culminación se da con la incomparable resurrección de nuestro Salvador. Si Cristo no hubiera vencido el poder de la muerte, la promesa de nuestra redención no existiera. Es por esta razón que estando en la cruz Jesucristo dijo, todo se ha cumplido. Este es el evento que pondría a temblar a Satanás y toda la hueste de ángeles caídos y de demonios, porque su resurrección estaba por acontecer. Cristo nuestro sumo sacerdote se ofreció en sacrificio para darnos vida. La Escritura nos dice en la carta a los hebreos de la siguiente manera. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Después de 72 horas, o sea tres días, como lo predijo la profecía, Jesucristo venció el dominio de la muerte y en cuerpo glorificado se levantó para darnos esa esperanza de vida eterna a nosotros su pueblo, su iglesia. Desde entonces está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Él es nuestro abogado defensor ante la majestad de Dios. Las cicatrices de Jesús son el testimonio visual de lo que vale nuestra vida, el costo del pacto eterno de Dios para ofrecer la salvación de la humanidad. Sus llagas, su sufrimiento, su martirio, su muerte y su resurrección proclaman su amor por nosotros. En el orden de importancia las cosas son así. Cristo nació de una mujer virgen según las Escrituras. Creció como cualquier ser humano. Comenzó su ministerio predicando el Evangelio y haciendo milagros en favor de los necesitados. Luego llegó a su sacrificio, su padecimiento y martirio por los pecados de la humanidad. Fue torturado y luego crucificado y por los pecados del mundo fue muerto y sepultado. Pero lo más relevante e importante reposa en que resucitó de entre los muertos. Si no hubiese resucitado, entonces de nada hubiera servido el martirio que soportó. La resurrección es la declaración con tinta indeleble que marca el cumplimiento de la promesa. La resurrección del Hijo de Dios es la piedra angular de nuestra fe cristiana. La resurrección es lo que marca la diferencia. Si no hay resurrección, entonces hubiera sido como cualquier otro mártir de la fe, como por ejemplo Juan el Bautista que murió en defensa de proclamar el reino de Dios, o como Esteban que fue apedreado a muerte. Hemos hablado en otra reflexión del martirio de cada uno de los discípulos según la tradición cristiana. El haberse levantado de entre los muertos muestra su señorío, su poder y autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Es por la resurrección de nuestro Salvador que ahora tú y yo podemos vivir una vida de perdón si lo recibimos en nuestro corazón, si aceptamos su sacrificio y lo hacemos nuestro, aferrándonos a su sangre y su amor por nosotros. Hablando de la resurrección del Señor, el apóstol Pablo nos escribe en la primera carta a los corintios. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los doce. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Primera carta a los corintios, capítulo 15, versos del 3 al 9. La proclamación de misión cumplida no fue conseguida con su muerte, sino con su resurrección, el sello final para dar por cumplida la promesa de Dios Padre. No quiero que entiendas mal lo que estoy diciendo. Todo lo que acontecería desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte y su resurrección estaba escrito en las profecías, así que cada evento daba por cumplida esa parte de la profecía. Pero la resurrección es la sentencia final. Pone el último clavo sobre la potestad de la muerte, así como marca la sentencia inquebrantable a las huestes demoníacas en este mundo. Si Cristo venció la muerte con poder, también nosotros resucitaremos y estamos muertos para el día de su venida. Las últimas palabras de cualquier persona son importantes, pero las últimas palabras de Jesús estando en la cruz obviamente tienen un significado único. Justo antes de dar su último aliento de vida, Jesús pronunció la frase consumado es. Esa frase es en realidad la traducción de la palabra griega tetelestai, el idioma original de la Biblia en el Nuevo Testamento. Y esta palabra rica y cuidadosamente elegida está llena de significado y poder. Al decir nuestro Señor Jesucristo consumado es, estaba señalando al mundo judío que no había más necesidad de sacrificios, porque su obra trajo el cumplimiento final al sistema de sacrificios. Cristo mismo vino a ser el máximo sacrificio y el único que sería necesario. Hoy tú y yo tenemos acceso directo a Dios, sin necesidad de sacrificio de becerros o palomas. Por esta razón nos dice la escritura en el libro de los hebreos que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hoy en día y a cualquier hora podemos acceder el trono de la gracia mediante el nombre sublime de Jesús. La promesa para nosotros es que si Cristo es nuestra vida, así como murió y resucitó, también nosotros si estamos en el sepulcro en el día de su venida, seremos levantados con un cuerpo glorificado y también seremos vencedores sobre el poder de la muerte. ¿Crees esto? ¿Crees a las palabras del Señor Jesús? La escritura nos dice de la boca del mismo Señor así. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Evangelio de Juan capítulo 11 y verso 26. ¿Te imaginas experimentar, despertar y levantarte de entre los muertos? Pero todo está que creamos en su nombre y aceptemos su sangre redentora. Ahora, bien sabemos que la escritura también promete que si estamos con vida en ese día, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y levantados junto a los resucitados a recibir al Rey de gloria en las nubes del cielo. No me aguanto, te soy sincero, porque ese día llegue. En la ciudad de Hanover, en Alemania, hay un cementerio que ha estado cerrado durante muchos años, conocido localmente como el cementerio jardín, por sus monumentos antiguos y por ser el lugar de descanso de varios personajes célebres. Despierta la más viva curiosidad de la gente. Unos pasos al este de la pequeña iglesia, sin pretensiones, en el cementerio hay un monumento que se tambalea desde sus cimientos. Está construido en una forma de escalones y las piedras macizas están aseguradas por pesados cierres de hierro. El monumento fue erigido en el año de 1782. Además de las habituales inscripciones familiares, en la base del monumento están grabadas estas líneas arrogantes. No se permite abrir el sepulcro. Fue comprado para toda la eternidad. En oposición a esta determinación del hombre, una semilla de haya, tal vez llevada por el viento, encontró su camino hacia una grieta de los cimientos. En el transcurso de los años, esta pequeña semilla se convirtió en un árbol fuerte y exuberante. Se burló de la orgullosa inscripción del monumento. Levantó las macizas piedras de sus cimientos y rasgó el fuerte cierre de hierros en dos. Esta tumba abierta le recuerda al visitante la mutabilidad de las escenas terrenales y la falacia de la resolución del hombre de proyectar planes que duren toda la eternidad. Si hay algo que se le olvida al ser humano, ya sea por soberbia o por ignorancia, es que la escritura nos dice que grandes y pequeños, mujeres y hombres, un día tendremos que estar de pie ante el tribunal de Cristo. No habrá sepulcro que se rehúse a obedecer a la voz de Dios. Mi querido amigo y hermano, esta vida es una oportunidad que nos es dada para escoger el destino de nuestra alma. ¿Quieres vivir una vida corta de placer y enfrentar el juicio eterno de Dios al final de los siglos? ¿O por el contrario, prefieres seguir las recomendaciones de la escritura y negarte a los placeres finitos de este mundo para recibir con gozo la vida que te espera en la presencia del autor de la vida y delante de aquel que dio su vida por la nuestra? La decisión está delante de ti el día de hoy. Escoge inteligentemente. Nuestro misericordioso Padre celestial, al recordar el sacrificio de tu hijo y su gloriosa resurrección, queremos rogarte hagas fértil nuestro corazón para que la semilla bendita de tu evangelio nos ayude a caminar por los senderos oscuros de este mundo. Ayúdanos y guíanos por las sendas de tu verdad. Anhelamos morar contigo en la eternidad. Recibe nuestro humillado corazón, te lo pedimos de lo más íntimo de nuestro ser y en el nombre glorioso de Jesucristo tu hijo. Amén. Amén.